Con mucho cariño, alegre y respeto Para la dirigencita de Guadalupe, de parte de sus amigos El grupo tremendo, los meros jefes de la música norteña ¡Vámonos! Es el cielo una hermosa mañana Es el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, de Peña La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al de Peña Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De lucia armonía, de lucia armonía De lucia armonía, de lucia armonía Todo en la Anahual Por el monte pasa bajo a Diego Por el monte pasa bajo a Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su porte y su paz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Pepeñía La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Pepeñía La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana